Música Se sienten relajadas como yo, ay que consolo verlo Ay no, me encanta, bueno, cualquier cosa, bueno Ya les di cuenta, ya les iba a contar otra cosa Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy Mi nombre es Tuan, muchísimo gusto en caso Que me estén viendo por primera vez Esta vieja fea, ¿cómo es que me dijeron? Vieja fea Está de nuevo aquí Ya debieron de ver en el título y en la pestaña Ya yo andaba yo toda zapa Y pues ya les conté, ya les adelanté De que trata el video entonces Yo les voy entonces a contar mi experiencia Utilizándolo por una semana Les voy a contar si vale la pena o no Dónde lo compré y cuánto me costó Entonces, y también les voy a contar Pues más o menos lo que he encontrado A mis hallazgos después del experimento Para que ustedes lo tomen en cuenta Porque yo sé, sinceramente Luego de haber hecho el primer primer video En donde yo les hablaba de la diferencia De cepillos rotatorios y cepillos vibratorios Que se los estoy dejando aquí Cualquier cosa Ahí yo les había contado Cuáles eran las diferencias Y cuáles les he recomendado Y ustedes saben Yo tengo que hacerles un video Porque yo no les he comentado Mi experiencia con el acné Sufrí bastantes años con acné De hecho tengo bastante cicatriz Y textura en la piel por el acné Pero si ustedes vieran el comienzo de mis videos Y mi cutis Ustedes habrán visto el gran cambio O sea, ahora se ve totalmente diferente A como se veía antes Y en parte yo siento que tiene que ver También pues por la manera En cómo lo he lavado Cómo lo he lavado Cuánto lo he lavado Y todo eso Entonces pues ahí yo les comentaba Ustedes les encantó el video Me han pedido que les dé otras opciones Porque el cepillo que tengo yo Este solamente se consigue en Estados Unidos Según tengo entendido Así que yo necesito traerles opciones Lo que estoy haciendo es como irme Desde lo más económico Ya habíamos probado Entonces se los dejo aquí también El cepillito este que es de silicón Que se agarra con la mano Es algo así como chiquitico Y que usted se lo puede lavar así También un cepillo que es manual El día de hoy les estoy enseñando Un cepillo vibratorio ¿Ok? Así que vamos de poco a poco Entonces desde lo más barato Ahí me voy poquito a poco Hacia un poquitico lo más caro Es que ustedes saben que Pues yo soy la que lo compre Y pues yo lo compro para ustedes Ahora sí, les voy a contar entonces Primero dónde lo conseguí En la parte de la descripción Como siempre les dejo las direcciones Bueno, por lo menos La que aparece en la factura Y la que más o menos le puedo dar a la tica Entonces, de hecho Les estoy enseñando imágenes de cerca Para que vean más o menos cómo es Tiene tres niveles Y tiene un botoncito En la parte del frente Que es donde prendes el aparato Y donde le agregas entonces Las velocidades que quieres En la parte de atrás Tiene un pedacito como de No sé, como de tapón Que cuida la parte del conector Que viene Viene también el conector Es un conector blanco Así un cablecito chiquitico blanco Que conectas acá para cargarlo No me ha tocado cargarlo Así que por eso Pues por lo menos Si les dura una semana la batería Habría que ver cuánto les dura Ahora, este tiene tres lados Tiene según lo que yo veo, ¿verdad? No sé si me equivocaré Un lado que es de hebras Más gruesas O de cerdas más gruesas Y del otro lado Más finitas y delgadas Yo siento que de los dos lados Es parecido el tamaño de la cerda Y al lado tiene Una pequeña parte Donde se supone que es para lavar Las comisuras de acá de la nariz Estos lados que a veces son difíciles de lavar La cajita venía con instructivo Que se los estoy dejando, ven Venía así como con todos los beneficios Es supuestamente marca Forever Tiene la manera en que Como se supone que se lava el rostro Ahora Vamos entonces con la parte Donde les hablo exactamente De mi experiencia con el cepillo Primero, el primer día Inmediatamente preocupación ¿Por qué? Porque si ustedes ven el tamponcito El tamponcito que tiene acá atrás Se pasa abriendo Y esto, este cepillito Obviamente digamos Aquí en las instrucciones Dice que hay que poner el jabón Pero hay que poner agua Porque obviamente Si no el jabón No va a comenzar Pues a hacer más resbaladizo Para poder pasarlo por todo el rostro Para mojarlo Yo lo que hice fue con mucho cuidado Tratando de agarrar acá Porque si esto se moja Estoy segura que ya no va a funcionar Entonces Traté de Con el jabón acá Ponerlo un poquitito Un poquitito Quitarle un poquitito el exceso A veces se cae el jabón O sea es otra cosa Pero Luego de eso Entonces ahí es donde Con mucho cuidado Comencé a Lavar el rostro Ahora Hay una diferencia Obviamente La primera que me di cuenta Con mi cepillo normal Con muy corriente Es Y esta es La peor Esta es para mí La gran desventaja Y es que Donde vibra No va a ser acá Y se supone Que esta tecnología vibratoria Tiene que estar En la cabeza Porque esta es la que nos va a ayudar Con las velocidades A estar Haciendo Básicamente Este movimiento Y se supone Que con el movimiento De la vibración Yo les había explicado En el primer video Hace que La piel comience A liberar Toda esa toxina O la suciedad Dolceo del rostro Por más que yo Le agrego velocidad O pues Intensidad Aún así Acá no llega Primero No llega parejo Y no llega bien Fíjate que Cuando uno lo agarra Siente mala vibración En la base Del aparato No acá Entonces Esa es para mí La gran desventaja Porque realmente La tecnología vibratoria No la estamos obteniendo Eficientemente Con esto Yo la utilicé Y la primera vez Yo me quedé viendo El espejo detenidamente A ver como que tal Si había visto Los poros un poquitito Más despejados Y les soy sincera No De hecho Fíjate que acá Que ustedes saben Que es muy fácil Que a uno se le quede Como piel muerta O así Aquí todavía Los tenía Entonces Ni eso Yo siento que no fue No es muy Siento que no es muy eficaz A la hora de lavar El rostro De hecho Yo ya lo dejé de utilizar Porque Yo por tener Una piel Con una tendencia Más al acné Si no limpio bien El rostro Va a aparecer Algún tipo de bacteria Y que va a hacerme Espinillas Entonces Por eso Yo lo dejé de utilizar Imagínense Ya para que más o menos Sepan cuál es el final De la reseña Tengo curiosidad Ustedes saben Que yo compré Este cepillito Básicamente Para ustedes Para enseñárselos Y para probarlo Y Tengo curiosidad De qué es lo que hay adentro Entonces Vamos a destruirlo juntos Porque Ya hice el video Y Siento que ya puedo hacerlo Vean qué fácil O sea Esto se hubiera Esto se hubiera Jodido en un 2x3 Vamos a ver Quién se enoja Porque estoy haciendo yo esto Pero Pero Siento que Es algo que puede ser Incluso interesante A la larga Ok Básicamente Siento que lo que vale Tal vez es esto Vean Y qué pasaría Si Si ustedes recuerdan Que esto Estaba acá No Qué pasaría Si por acá Se mete el agua Aquí hay Aquí hay tornillos Los tornillos Se arrumbran Se arrumbran Ya destruido Y todo Las dejo entonces Espero que les haya gustado Mucho el video Como siempre Es con mucho cariño Buscando como cosas Interesantes O funcionales Para ustedes Algo que Les pueda ayudar En algo Yo sé que muchas Me han pedido Que les haga videos Sobre Otras alternativas Del cepillito Lavar el rostro Con un cepillo Vibratorio Es lo mejor Incluso yo les había comentado Que por las vibraciones Yo siento que Hace que se Reafirme el rostro La piel Entonces Si Yo se lo recomiendo Montones Voy a tratar entonces De buscar en algún punto Alguno que sea Como mejor Que sea de los que Yo les he recomendado Por Facebook Y a ver si lo logro Conseguir Para entonces Probarlo juntos Este ha sido todo Por el video Espero que la pasen bien Que se me cuiden montones Y nos vemos para el siguiente Chao Que se me cuiden montones 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 Gracias por ver el video